El diputado de Obraníza, Marcelo Saiz, un hombre que conoce muchísimo de seguridad y que le sugiero que realmente lo atienda, porque siempre dice cosas importantes avalado en una tarea previa. Diputado Saiz, un gusto en tenerlo aquí, muchas gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación, un gusto en mí. Un tema es la seguridad. Usted es un hombre que hace tiempo que viene luchando, le hemos escuchado decir cosas como que nada menos que la policía en alguna provincia es el cartel de la droga, por ejemplo, como para empezar. Una metáfora, pero una metáfora que expresa que en gran parte de las grandes ciudades de nuestro país, la enorme expansión de mercados ilegales de drogas, tienen altísima protección estatal a través de la regulación de la policía, que desarticula algunos grupos, permite y protege otros y de alguna manera se va apropiando de los fondos o parte de esos fondos que generan estos negocios de altísima rentabilidad. Negocios que además alimentan de determinadas mercancías a sectores medios y altos, que habitualmente no están estigmatizados como sectores vinculados al crimen, pero que claramente alimentan el fenómeno criminal a través del consumo persistente de estas cosas. ¿Dentro de la policía, policía rico y policía muy pobre? Sin lugar a dudas. Es el fenómeno de todas las policías en la Argentina. En primer lugar porque la política argentina nunca ha discutido para qué está en una democracia la policía. ¿Cuál es el rol o cuál debería ser el rol de nuestras instituciones policiales en democracia? Y en segundo lugar porque hay un nivel de precarización del trabajo policial, del policía operativo, que está sometido al doble empleo para llegar a un salario que muchas veces no supera el mínimo de cualquier convención colectiva de trabajo y que en general, digamos, trabaja en condiciones materiales y de formación absolutamente precarias. Y no tiene derecho a organizarse en un gremio, como cualquier trabajador debería tenerlo. ¿Hay alguna forma de terminar con esta inseguridad? Porque soy de los que creo que no es una sensación. Creo que la inseguridad existe, ¿no? Bueno, hay ciertos mecanismos. Yo creo que hay un órgano rector, una instancia fundamental en esto, que es que la política esté dispuesta a apropiarse de la gestión seria de este tema. Lo que ha habido acá son puestas en escenas simbólicas muy fuertes. Y fíjese usted, durante la década del 90 hay un crecimiento enorme de delitos predatorios, patentes, de calle, robos, hurtos y homicidios, para ponerlo en ese terreno. Ha habido un crecimiento también importante y sustantivo de violencias en el ámbito doméstico y ha habido crimen organizado fuertemente expandido. La violencia doméstica y el crimen organizado se ha mantenido en un nivel de ocultamiento social y no lleva a la escandalización política. En cambio, robos, hurtos y homicidios es lo que se lleva a la marca de la atención pública. Ahora, cuando la masa de problemáticas vinculadas a estos delitos empieza a disminuir en la primera década del siglo, sigue habiendo una sensación de inseguridad muy grande. Yo creo que hay dos factores que explican esto. En primer lugar, que hay una cobertura mediática bastante obsesiva en la Argentina, y Argentina, como no se ve en términos comparativos, no sabe que en el resto del mundo no hay coberturas mediáticas de temas escandalosos como hay aquí en la región. Y esto ayuda a construir ese clima de inseguridad, que además pone el foco en algunos delitos, en algunos victimarios y en algunas víctimas exclusivamente. Pero el otro gran tema es que hay un Estado, un tauta ausente y poco inteligente y estratégico en el tema. Y esto también construye inseguridad. Cuando vos tenés un Estado que lo único que hace es simular una política estratégica, un Estado que al mismo tiempo, digamos, no genera mecanismos serios de intervención en el plano social y en el plano policial, que no ha emprendido procesos de reformas en sus policías, eso también desguarnece al ciudadano común. ¿Hay que regionalizar a la policía? Sí, sin lugar a dudas. Mire, es insostenible desde el punto de vista organizacional una institución de 55.000 personas que están fuertemente conducidos de un núcleo central en La Plata para atender problemáticas extremadamente diversas en 310.000 kilómetros cuadrados y para 15 millones de habitantes. Gran parte de la provincia de Buenos Aires tiene un nivel de criminalidad y problemas de inseguridad muy acotados. Sin embargo, parecería como que el problema en los núcleos más calientes del Gran Buenos Aires es el problema de la provincia de Buenos Aires. Si no descentralizamos, perdemos la oportunidad de que en el interior, donde hay capacidad de gestión mucho más eficiente, no lo hagamos. Y yo creo que es necesario regionalizar y pensar fuertemente en un sistema local. ¿Regionalizar y municipalizar? No, no, no. Nosotros entendemos la regionalización como la construcción de grandes núcleos operacionales de investigación, de operaciones especiales y mantenimiento del orden público. Y estamos identificando en el estudio que estamos haciendo unas 7 o 8 regiones en toda la provincia. Municipalizar es otra cosa, es transferir los servicios de seguridad preventiva, servicios policiales de seguridad preventiva, a grandes municipios. La experiencia internacional indica que no ha funcionado bien en ciudades pequeñas. Hay que buscar ciudades con capacidad administrativa, con un cierto piso financiero importante, pese a que planteamos el traspaso con partida presupuestaria, por supuesto. Pero necesitamos grandes ciudades. Donde esto ha funcionado bien, en la experiencia internacional, Canadá, España, es en las grandes ciudades. Y ahí estamos pensando en transferir exclusivamente ese servicio, impidiendo a nuestro criterio que esas policías sean utilizadas por los municipios que a futuro vayan a contar con estos servicios, en la utilización de los mismos para cuestiones triviales como custodia de establecimientos, traslados de funcionarios, notificaciones judiciales, diligencias judiciales, cuidado de detenidos, estrictamente policía de prevención criminal en la calle. ¿En algún momento usted elogió al equipo de León Arrelián? ¿Y también un equipo que trabaja con usted o usted con ese equipo? No, no tuve la suerte esa. No, no, la verdad no. Yo formé parte del equipo que diseñó el plan de reforma de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en diciembre del 97 y marzo del 98, que fue la intervención de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Lo hice como miembro de la oposición, en el equipo de Luis Lugones, que fue una gestión profundamente transformadora y rupturista, hoy olvidada, y que en realidad allí sentamos las bases de lo que después, algunos meses más tarde, lleva adelante Arrañán en la primera gestión y mucho más profundamente en la segunda gestión. ¿Se cambió para mal entonces? No, no, no. Nosotros somos partidarios de que los lineamientos generales... Sí, pero ahora se cambió para... Bueno, no. ¿Me refiero ahora? Hubo dos etapas, Rucauf y Scioli. Sí. Rucauf huyó rápidamente, o sea que esto lo dejó medio en un híbrido, y Scioli no. Scioli ha tenido un proyecto claro de reconversión de todas las bases de la reforma policial, bajo el precepto de que él considera que la policía es el núcleo central de gestión de la seguridad pública y le dio todo el poder. Lo que Scioli no conocía, por lo menos yo estimo con buena intención que no conocía, es que esa policía está atravesada por una enorme, digamos, bolsones de corrupción, que hay un nivel de protección estatal a través de la policía de los núcleos más rentables del delito en la provincia de Buenos Aires importantes, y además que tiene prácticas abusivas que son notables. Yo estoy seguro que el televidente dice, ¿cuándo terminamos con esto? ¿Cuándo terminamos con esta inseguridad? ¿Cuándo terminamos con la gente que entra como por su casa, en cualquier casa, que lastima, que pega, que roba? Es decir, pareciera que hay una zona liberada, en la provincia de Bacay, que es la que más conocemos. Nosotros a esa pregunta le decimos, permítanme una analogía, no se le pregunta a un dirigente político cuándo se termina con la pobreza, se le exige que pida un plan económico y de integración social, esto es lo mismo, no hay que tomar trivialmente la seguridad. Para eso está Scioli, Scioli le daría una respuesta rápidamente, diciéndole, yo le pongo el pecho al tema, estoy con las víctimas, vamos para adelante, pero esas cosas no resuelven el tema. Yo dije al comenzar esta nota, su característica, su forma de ser, su trabajo y la importancia de lo que dice. No, 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 yo le agradezco. Yo lo que le quiero señalar al respecto es, mire, este gobierno tiene legitimidad democrática, ha sacado más del 50% de los votos hace algunos meses. Bueno, punto, gobierna con esa legitimidad democrática y nosotros somos respetuosos de eso. Creemos que lo está haciendo mal, creemos que hay que hacer otra política de seguridad, creemos que esto debe ser conducido por la política en un sentido democrático, darle el poder a esta policía, obliga a Scioli después a tapar agujeros, como se vio en el caso Candela. Digamos, pero bueno, esto tiene legitimidad democrática, si tiene legitimidad democrática, estas son las reglas de juego de la democracia. Algunos dicen que hay que reprimir, algunos dicen que hay que elevar las penas, otros dicen que hay que ser punibles a los chicos menores de 18 años, menores de 16. Hay que reprimir lo que merece ser reprimido, los delitos. Por ejemplo, acá los delitos de los poderosos, los delitos del crimen organizado, no solo que no son reprimidos, sino que son protegidos por el Estado. El Estado es socio de estos emprendimientos. El Estado es socio del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. El Estado es socio de autos robados para la provisión de autopartes. El Estado es socio de la trata de personas para la explotación sexual. No me cabe ninguna duda de eso. Ahora, esos delitos no forman parte de lo que es la versión punitiva del gobierno provincial para atender. Sobre esas cuestiones prácticamente no hay nada. Yo visité ayer la cárcel de Batán, ahí no vi criminales poderosos. Ahí vi criminales, mayoritariamente personas sospechadas de ser criminales, porque el 50% de los detenidos están en medida cautelar, están en prisión preventiva. La otra mitad condenado por delitos predatorios, digo, delincuentes rústicos. No vi delincuentes poderosos, porque no están criminalizados dentro del sistema. Ahora, lo otro que es importante señalar a este respecto es, la amenaza penal y las reformas penales han producido enorme desgracia en nuestro país. Y lo peor de todo esto es que ya tenemos experiencia de reformas penales que no solo no generaron un mejoramiento de la condición de inseguridad o la caída del crimen, sino que además empeoraron la situación. La provincia de Buenos Aires pasa de 10.000 personas detenidas a 30.000 en tan solo 10 años como consecuencia de esas reformas. ¿Eso qué significa? ¿Caen más detenidos? Pero permítame una sugerencia. ¿Sabe cuándo cae el crimen? Masivamente, desde el 2003 en adelante, cuando se mejoran las condiciones sociales y de mayor nivel de integración social. Se reducen los niveles de violencia. En los sectores donde había mayor naturalización de la violencia hay una reducción del crimen. Hoy, la provincia de Buenos Aires tiene una tasa de homicidios mucho más baja que la más baja de la década del 90. Acá se llegó en la provincia de Buenos Aires a 7.7 en el 95, a 12.4 en el año 2002 y hoy estamos en 6.6, año 2011. Estadística de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia. Son datos duros, datos de homicidios donde hay poca cifra negra, prácticamente nada. Con esto es lo que les quiero decir, hay mucho menos delitos. Y no tuvieron que ver con las reformas penales. Fíjese usted, bajan los delitos y aumenta la prisionización de gente. ¿Cómo es esto? Esa es la pregunta. Como consecuencia justamente de la aplicación exacerbada de la prisión preventiva. La licuación de lo que son los parámetros de la escarcelación. Entonces vos tenés más sospechosos en la cárcel, pero menos nivel de delito. Esto es lo que llevó a las reformas penales. Esto es lo que tiene que dar cuenta la derecha en este país. Scioli tiene que venir a explicar qué fue lo que hizo en todos estos años. Rukauf debería hacerlo. El fugitivo Rukauf debería hacerlo. Porque tiró la bomba, se dio media vuelta y se fue. Y también el progresismo ha introducido medidas importantes. La ley Bloomberg, o alguna de las reformas Bloomberg, cuando establecen el tema de escalas penales superiores, inclusive al homicidio, por robos calificados, fundamentalmente por tenencia de arma de fuego, termina distorsionando el sistema. Y gran parte de esas reformas, junto con la licuación de las condiciones de escarcelación en la provincia de Buenos Aires, llevan a esta inflación de prisionización en la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto es un problema enorme. Acá nadie lo dice. Reitero, durante los últimos 10 años ha bajado el delito, a niveles menores que en la década del 90. Pero la población prisionizada aumentó a más del triple. Esta es la consecuencia de la derecha. Este es el problema de no gestionar estratégicamente estos temas. ¿En algún momento usted dijo que el progresismo es casi una mariconeada? Yo me equivoqué, no debería hacerlo así, porque la verdad que el progresismo es timorato y pacato. El progresismo tiene miedo a los cambios reales. A mí, esos que se disfrazan de reformistas, y cuando tienen cargos gubernamentales, no hacen lo que tienen que hacer, me parece que lo que tienen es culpa de reconocerse como personas incapaces de desarrollar cambios. Yo prefiero un buen derechista adelante, que asume las responsabilidades de lo que hace a un progresista con pánico a los cambios reales. El Estado es usted también, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Todos nosotros. Todos nosotros, en mi rol de legislador. ¿Y qué puede hacer el Estado, no el gobierno, para cambiar? En primer lugar, prácticas honestas. Yo diría que gran parte de los gestores de seguridad pública estén dispuestos a no estirar la mano. Esto es la condición sine qua non, y lo digo con conocimiento de lo que estoy señalando. ¿Y si estira la mano, que haya quien se la corte? Sin lugar a dudas. A mí me gustaría que saquen, esposado alguna vez, algún dirigente político, algún funcionario gubernamental, que estire la mano. El día que ocurra eso, vamos a empezar a prolijar lo que es un sistema de seguridad pública. Yo siempre he dicho, no me he preguntado, que tiene más culpa quien da que quien recibe. Por lo general, quien recibe es consecuencia, por lo general, de una necesidad. Hacía mucho tiempo que en la provincia de Buenos Aires, la recaudación ilegal de la policía no financiaba la política. Quedaba en la cúpula. Desde hace un tiempo en adelante, tengo la sospecha de que empezó a financiar de vuelta ciertos sectores de la política provincial. Esto lo grave. Porque entonces queda la política esclavizada a expensas de un comisario que se hizo socio del decisor político. Esto es gravísimo para la democracia. Esto es más grave que la amenaza de golpe de Estado en los años 80 de los militares golpistas. ¿Se pagan llave en las comisarías? No hablo de esto, siempre pregunto. El sistema está institucionalizado. Son negocios claramente institucionalizados. Mire, me lo explicaba muy bien un jefe departamental hace poco tiempo. Me decía, cuando la conducción superior te pide 10 es una cosa, cuando te pide 100 es otra cosa. Cuando te pide 10 te está pidiendo la histórica, la tradicional. Cuando te pide 100, que saques plata de abajo de las piedras del delito organizado. Esto es así de claro. Y esto funciona de esta manera. ¿Y hay gente que tiene gente trabajando expresamente con un sueldo o con un porcentaje de lo que roba? No me cabe ninguna duda. Bueno, esto se derrama en una élite dentro de la institución policial. En una élite. ¿De acuerdo? Porque la mayoría de los policías son trabajadores pobres. No, y además hay muertos en cantidad de aquellas personas que aún se identifican en el momento que están cumpliendo otra función en Día de Franco y demás. Pero lo que uno quiere es resaltar que, como en todo, hay policía. Como en todo. También hay comisarios honestos. Yo no estoy hablando, no estoy haciendo una... Pero no es excepcional esto. Esto es algo institucional, que este es el gran problema. Porque policía deshonestos hay en todo el mundo, en todas las organizaciones policiales. En todas las actividades hay también. El problema es cuando se institucionaliza y cuando esto genera un sistema de financiamiento paralelo, fuertemente admitido y manejado desde la cúpula. Esta es la gran diferencia, yo diría de América Latina, no solo de la Argentina. Le hago dos preguntas con respecto a la política que las anoté por aquí, porque falta un poquito de tiempo. Qué lástima. Tiene que venir más seguido usted. Con gusto, con gusto. Una de ellas, ¿qué es hoy? ¿Y cómo le define usted al kirchnerismo? El kirchnerismo ha sido, a ver, un sector político nacional que se construyó desde el gobierno como fenómeno político-social, pero que hoy es un marco de referencia de transformación muy profunda, yo diría en ciertos planos que son claves. En primer lugar, el tema de la inclusión de sectores que estaban excluidos, al sistema de regulaciones y al mercado de trabajo. Y en segundo lugar, digamos un Estado muy activo en lo que es la regulación de la economía, la planificación de la economía y por fuera de las corporaciones. Es un gran movimiento político y social. Yo formo parte de ese gran etos político y social, pese a que no pertenezco a un partido que sea del Frente para la Victoria. Eso es con Sabatera, ¿no? Exactamente, pero gran parte de dirigentes del Frente para la Victoria no son kirchneristas, son claramente personas que quisieran que este proceso decante por derecha. Idealógicamente, ¿dónde ubica el kirchnerismo? Para mí es un movimiento peronista de centro izquierda, claramente. Mucho más afino a lo que fue el peronismo clásico. El peronismo clásico fue un peronismo que en estos planos que yo señalaba claramente se identificaría con el kirchnerismo. ¿Y qué le critica? Al kirchnerismo, no haber profundizado más, tenemos que hacer más, tenemos que ir por más, pero lo vamos a hacer. ¿Está de acuerdo con una posible reelección de Cristina? Eso es prematuro hablarlo ahora. Yo diría que lo que tenemos que garantizar es que el modelo continúe. Después podemos discutir de qué manera. Pero lo importante es que Cristina o quien suceda a Cristina profundice estos lineamientos estratégicos del año 2003 en adelante y que desarrollemos tareas aún pendientes. En lo que a mí me atañe, seguridad pública, queda mucho por hacer. ¿El voto a partir de los 16 años? Sí, sin lugar a dudas. ¿Sí? Sí, sí. ¿A partir del 2013 o del 2015? Eso es objeto de discusión, pero creo que con el contenido duro del tema de que los menores de 18 años hasta los 16 puedan votar, me parece que está bien. ¿Con más u otros derechos y obligaciones o solamente votar? Por lo menos a nivel de lo que es el derecho político de elegir gobernantes. Algunos jóvenes que he escuchado hablar dicen que también tienen derecho a ser elegidos, ¿no? En ese aspecto... Bueno, por eso, esto es lo que tendríamos que terminar de discutir al respecto, para qué funciones, en qué tareas. Sería muy interesante eso. Muy bien, ¿cómo cierre para la seguridad o inseguridad? ¿Qué se sugiere, qué se piensa que hay que hacer? Me parece que... Cortito. Digamos, ganar la provincia de Buenos Aires en el 2015. ¿Ganar a quién? Ganarle a Scioli y al Sciolismo y a la sucesión del Sciolismo. ¿Y con eso por qué? ¿Ya es suficiente con eso? No, ahí inauguraríamos una política bien diferente. Esto es muy difícil, una receta aplicada... Esto es como pedirle a un gobernador con una receta económica ortodoxa que haga neocaynesianismo. Esto es como pedirle peras al olmo. Es muy difícil que uno pueda proponer una política democrática de seguridad, lo hemos hecho y lo estamos haciendo legislativamente, a una persona que está en las antípodas de este pensamiento. Esto requiere de un gobierno que esté consustanciado con la idea del gobierno político de la seguridad, la participación comunitaria, la honestidad en la gestión pública de la seguridad y la reforma de nuestras policías. Nosotros tenemos que descentralizar las policías a nivel municipal, a nivel regional, rediseñar el sistema de seguridad pública. ¿Y la sociedad tiene que cambiar algunos hábitos también? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Esta es una sociedad con una cultura de la ilegalidad y con prácticas reñidas con la legalidad que explican gran parte de la ilegalidad. Diputado Marcelo Segui, muchísimas gracias. No, no, políticamente decir esto no garpa mucho. Pero no importa, con el tiempo sí. Si no, con el tiempo sí. no cumplimos el rol de dirigentes. Pero es como tener que decidir entre el tener y el ser. Es previo ser y no tener. Es una explicación que no me la pide usted a mí, sino que se la doy para, inclusive para la gente, ¿no? Hay que pretender ser y no tener. Tener va y viene. El ser es una conducta. Muy bien. Gracias, diputado. Muy amable. Gracias a usted. Enseguida volvemos. Ya. Gracias.